¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si tengo que dejar, si tengo que olvidar Las cosas que me gustan más, lo voy a hacer igual Si tengo que arrancar, si tengo que patear de ti, que no te quepa duda Lo haré igual ¡Suscríbete al canal! A mí me gustaba, pero apareció su mamá No tengo la culpa Como el final No siento el final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!